NIO, NIO y WeLion. Hoy ha habido una noticia muy importante de NIO. La nueva batería de 150 kW de NIO ya va a estar disponible antes de que acabe este mes en las estaciones de intercambio de baterías de NIO en China. En Europa todavía no han dado fecha concreta para cuándo van a estar disponibles, pero son muy buenas noticias y demuestran la capacidad de NIO para sacar adelante baterías interesantes. Pero ojo, porque esa batería de 150 kW está siendo probada en tiempo real y en un streaming que no he conseguido localizar, pero que están compartiendo en directo la gente de NIO. Ahí veis los empleados en el coche conduciendo de forma ininterrumpida. Esta batería de 150 kW les está haciendo una media de 12.7 kW a los 100. No sabemos todas las condiciones, ¿vale? Y han superado ya con un único ciclo de carga más de 1.000 kilómetros de autonomía con un vehículo de NIO. Creo que es un ET5. Así que habrá que ver datos oficiales porque parece que esta prueba, que están medio contando, es para generar expectativa de cara a lo que veremos el próximo día 23 en el NIO Day. Y que podrían presentar los primeros resultados de pruebas reales en carretera de un NIO T5 con las baterías de 150 kW de NIO y Wheelion. Lo cual son las baterías híbridas con una tecnología que parece muy prometedora y que está a disposición de solo NIO. Y ojo, porque además esta entrada de Wheelion en la operativa de NIO también ha supuesto una cosa importante que no habíamos visto todavía desde hacía mucho tiempo con respecto a Wheelion. Porque siempre que hablamos de Wheelion dicen, pero ¿quién es Wheelion? Parece un fabricante pequeño. Pues amigos, si vemos los principales, y lo voy a hacer más pequeño, os lo muevo un poco para no taparlo yo. Los principales fabricantes de baterías y cómo se reparte en el mercado tenemos CATL en noviembre de 2023 con el 43%, BID con el 22, CLB 7 y Wheelion por primera vez empieza a sacar la patita. ¿Por qué? Porque está creciendo y entregando baterías ya a NIO, baterías en estado mixto, son baterías mixtas, ya lo sabéis, son semisólidas, no sólidas del todo. Y parece que están dando muy buenos resultados, haciendo que además conformen un paquete de 150 kW, le permiten lo que estáis viendo de fondo. Una autonomía de más de mil kilómetros reales para un NIO ET5 en viaje. Sin duda, una auténtica pasada y con ganas de ver en el NIO Day, que os recomiendo que no os perdáis porque lo daremos en directo, las novedades que nos presente NIO con estas nuevas baterías, además de Firefly, la otra familia de vehículos asequibles, etcétera, etcétera. Viene un final de año muy de traca y muy pensado para revisar en concreto todas las novedades, todos los lanzamientos de Zikker, del grupo Jili, etcétera, etcétera. Pero muy buena noticia de este NIO, que sí, hay NIOs que parece que superan más de mil kilómetros de autonomía reales, conducidos. Así que ahí lo tenéis. ¿Qué os parece? Por cierto, dadle a me gusta.